También al borde de la derrota diaria, hasta mañana. Tal día como hoy, tal día como hoy fueron todas las explosiones nucleares, tal día como hoy me abandonaron todas las mujeres que me abandonaron, tal día como hoy son todos los genocidios, tal día como hoy me extirparon el alma y algunos órganos internos, tal día como hoy se declararon todas las guerras y se perdieron todas las paces, tal día como hoy se elevaron todos los muros, tal día como hoy se instauraron todos los regímenes, tal día como hoy fracasaron todas las revueltas, tal día como hoy comenzamos el colegio, tal día como hoy se olvidaron todos los besos, las caricias y los versos, tal día como hoy se desató el holocausto, tal día como hoy las mariposas de tu estómago murieron víctimas de tus ácidos gástricos, tal día como hoy el capitalismo dictaminó el hambre, diseminó la miseria, estableció la humillación, tal día como hoy, tal día como hoy nacieron todos los salvadores de la patria, que por supuesto solo se salvaron a ellos, tal día como hoy una sonrisa tuya me redimió por un instante para la eternidad. Y estas son esas cosas que uno tiene más remedio que vomitar después de las noticias. Arrastró conmigo el odio de mi madre, la violencia de mi padre, la obligación de mi concepción, la obligación de mi gestación, la obligación de mi nacimiento. Arrastró la educación de mi madre, la educación de mi padre, la aceptación de no ser de ella en ella, la valoración de no ser de ella en él, la valoración de no ser de ella en ellos. Arrastró en mí el vacío de quien no es, porque nadie quiso que fuera, el desprecio de mi madre por sí misma, el desprecio de mi padre por ella, el desprecio de ellos por ella. Arrastró en mí el dolor de haber nacido, violando de nuevo por enésima vez a la mujer que me consiguió contra sí, a la mujer que me incubó contra sí, a la mujer que me parió contra sí. Arrastró en mí todo el odio posible, me quisieron nacido para tener hijos e hijas de su color, hijos e hijas para adoptar, hijos e hijas que no rompieran sus fotos. ¿Acaso usted pueda recordar lo que estaba haciendo, la tarde en que no sucedió nada, la tarde en que usted no mató a nadie, no violó a una chica ni rompió en un banco, la tarde en que como mucho engañó una ilusión o mató al hambre, mató una ilusión o engañó al hambre, esa sucesión de días iguales para vivir los cuales, uno debería tener cuarta hora. Bueno, no sé, por darle un poco de buen sabor de boca y porque estas son las cosas que de verdad a uno le gusta escribir, van los quiero. Quiero sentir el peso de tu cuerpo sobre el mío, tus palabras que arañan y acarician, tus manos que si tocan abrazan, tus ojos que apresan y apartan, oírte repetir que mi coño es el mejor lugar donde estar, oírte decir que soy un regalo inesperado, volverme a colgar, anonadada y en suspenso, de tu deseo. Quiero dos. Quiero que discutamos hasta llegar a las manos y las piernas enzarzadas, que nos sorprendan los besos que tanto nos gustan, enredados en palabras, que no lleguemos nunca a más acuerdos que que tú frías las patatas y que mejor después de un rato, tú encima, yo debajo. Bueno, yo no sé si son los últimos, voy a leer tres. Yo tengo un problema, que escribo poemas que, joder, que tocan la fibra de cosas que hacemos mal, pero yo considero que estoy en esta vida para aprender y lo que hago mal, tengo que aprender a no hacerlo mal la próxima vez. Yo aprendí mucho de mi padre en ese sentido. Hacerlo mal, quiero decir. Mi padre lo hace de puta madre, porque es un tío que 14 horas correndo todos los días para sacar adelante a su familia. Pero, joder, venía de una época machista, de un franquismo, y era un hombre. Entonces yo he hecho este poema cuando me di cuenta de que yo también hacía lo mismo que mi padre. Claro, se llama salpicadero ese poema. Me tengo por un hombre, con todo lo que yo implica, así que puedo ponerme en el lugar de mi padre. Quiero decir que puedo entender por qué esconde esa fotografía, por qué lleva años haciéndola, escondiéndola en una carpeta negra, en la guantera de todos sus coches, desde el que con 70 años conduce ahora, un Renault 19, hasta el primero, un 600. Desde antes, quizás. Desde la vespa en que paseaba mi madre, embarazada de mí. Desde antes, en efecto. Desde que hizo la mil en Aranjuez, ciudad de la que era natural, esa fotografía en blanco y negro. El pelo a lo garzón, el suéter de verano y la falda de tubo por encima de las rodillas. Una chavala guapa a rabiar, que sonría al objetivo, mi padre, como sólo a esa edad el amor sabe sonreír, como mi madre le sonreía. Me tengo por un hombre, con todo lo que ello implica, así que puedo ponerme en el lugar de mi padre. Pero no en el de mi madre. En el de mi madre, no. Una buena mujer que besa el suelo, que pisa un hombre que lleva décadas engañándola. Como una chavalita de Aranjuez, por la que no pasan los años, mientras ella, mi madre, la pobre, envejece. Este es un poema, otro de los poemas que yo hago versiones, lo que pasa es que en este, lo crucificé el poema, es de una poeta negra, Margaret Walker se llamaba, y habla sobre las creencias. Yo, sinceramente, sólo creo en lo que veo, creo en la gente, en todos vosotros, la carne y el hueso, no creo en dioses. De ningún tipo. Mi abuela ya lo decía, decía ella, no vino nunca nadie a decirnos lo que hay por allá. Me vale. He visto a muchos curas, cómo actúan, y si tuvieran miedo a ese supuesto Dios vengativo, el malo, que, malo de cojones, se ha cargado pueblos enteros. Si le tuvieran miedo, no harían lo que hacen, ¿no? O sea, digo yo, vamos, no, o sea, yo no me voy a meter en un rinco, en caso extraño, esos mejores tipos, porque me va a reventar la cabeza. Si me meto es porque sé que está mañado el combate, ¿no? Bueno, el problema tiene que ver con esto y con lo tontos que somos los pobres, o la gente, digamos, más compasiva, que nos lo creemos todo lo que nos cuentan. Hemos sido creyentes. Hemos sido creyentes. Hemos creído en los dioses negros de una tierra antigua. Hemos creído en los secretos de la divina y en la magia de los hechiceros y en el poder de los malos demonios. En los dioses blancos de una tierra nueva hemos creído. En la misericordia de nuestros amos y en la belleza de nuestros hermanos hemos creído. En la conjura de los humildes, de los fieles y de los puros hemos creído. Ni el látigo de los esclavistas, ni la soga de los linchadores, ni la bayoneta pudieron desterrar nuestras oscuras creencias. En nuestra hambre veíamos la mesa de bienvenida y en nuestra desnudez la gloria de una larga túnica blanca. Hemos creído en una nueva Jerusalén. Hemos sido creyentes que alimentaban a dioses codiciosos y sonrientes que nos exigían a nuestros hijos y a nuestras hijas nuestra fuerza y nuestra voluntad y nuestros desconsolados espíritus. Hemos sido creyentes, silenciosos y estúpidos, tenaces y fuertes. Como creyentes hemos entregado nuestra sustancia al mundo. Con nuestras manos hemos alimentado un pueblo y de nuestra fuerza han arrancado las necesidades de una nación. Nuestro cántico ha llenado el crepúsculo y nuestra esperanza ha anunciado el amanecer. Ahora estamos listos para el son de un hierro candente, para el aliento purificador de la verdad, para que los ojos de los ciegos puedan ver y los oídos de los hordos escuchar y las lenguas de las gentes se pongan al rojo vivo.